Ahí estamos, muy bien. Volvemos a tomar contacto con Gise Carrera y Osvaldo Cocho López. A ver, Gise. ¿Cómo estás, Nacho? Sí, acá seguimos. Espero que me estén recepcionando bien. Para retomar la conversación, yo lo que te quiero preguntar, Cocho, es cuando vos hablás que lo que hace Colapinto es mágico. Para aquellos que no entendemos tanto de automovilismo, ¿cómo llevamos eso terrenal? ¿Por qué mágico? Es bueno, esa es la verdad. Nacho te decía que solo 20 lugares en el mundo hay, en el básquet, en el fútbol habría muchos lugares. En el automovilismo solo hay 20 lugares y es un privilegio que un argentino esté. ¿Cómo llega? Porque se convergen dos cosas. La estrella, como digo yo. Este chico, como muchos chicos, trabaja, se esfuerza, se dedica. El tipo laburó de los 14, 15 años en la soledad de lo que es vivir, el desarraigo en Europa, sin papá, sin mamá, sin el cariño. Es todo muy duro. Pero después de tanto trabajo, justo cae una estrella y se converge con una oportunidad, que es la oportunidad que tuvo este chico Franco Colapinto, que realmente, digo, este chico, porque para nosotros sigue siendo un niño, empezó en el karting como hoy lo hace mi nieto, por ejemplo, como lo hizo Cochito durante toda su campaña antes de irse a Europa también. Pero es mágico, ¿por qué? Porque la oportunidad la supo aprovechar bien, demostró que es la pasión que tiene, la garra, todo lo que aprendió. Y tuvo también el camino de la escuela de William, de haber integrado una escuela de Fórmula 1, todo ese tipo de cosas que se dan muy pocas veces en la vida. Y realmente creo que tenemos un piloto muy importante. Cocho, contanos, y como dice Gise, para los que no estamos muy empapados, ¿cómo es la carrera de un piloto? Por ejemplo, tu nieto. ¿Qué edad tiene tu nieto? Mi nieto tiene 8 años. Empezó a los 5 con el karting, a los 6 con el karting. ¿Habitualmente se arranca esa edad en karting? Sí, generalmente 6 años, 5, 6, 7 años se arranca. Hay escuelas en Buenos Aires, en Zárate, que son muy buenas, y en todas las provincias hay escuelas de karting. Y eso es muy bueno porque tiene una disciplina, el automovilismo, como todos los deportes. Tiene una disciplina que vos conocés muy bien, y esa disciplina es importante. La educación, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo y la pasión. Y hay que entenderle, como yo le digo a los chicos, que ellos son unos privilegiados si tienen esa oportunidad, porque están haciendo algo que les gusta y tienen que disfrutar. Si disfrutan, salen buenos. ¿Y después del karting, cómo es la secuencia? ¿Karting hasta qué edad? Después del karting vas hasta los 8, 10, 12 años. A partir de los 12 años, 13, pueden hacer Fórmula 4 en escuelas diferentes, y a partir de los 15 años ya tenés una licencia internacional para poder practicar la Fórmula 4, luego la 3, luego la 2, como hizo Colapinto, y si tenés la convergencia de la estrella, como dije antes, te toca la Fórmula 1. Pero son 20 lugares nada más. ¿Qué les da esto? ¿Qué muestra Colapinto? Es lo siguiente. ¿Te acordás de Vila, Guillermo Vila? Sí, claro. Guillermo Vila transformó el tenis. Bueno, mi nieto hasta hace dos meses atrás, menos, un mes y medio atrás, decía, discutíamos si Verstappen, si Hamilton, no tenía un referente. Hoy todos los niños que están en el karting, en el Deporte de Motores, tienen un referente que es Colapinto. Y eso es fantástico, esa es la verdad. Cocho, ¿alcanza con ser rápido para llegar a la Fórmula 1? Te pregunto porque también se ha hablado históricamente, yo me acuerdo de la época de Norberto Fontana, de Esteban Tuelo, de Gastón Massacane, que había que juntar plata en esponsoreo para bancar la carrera, la presencia de ellos en Fórmula 1, ya propiamente dicho. Digo, hoy Colapinto, ¿necesita de plata para estar corriendo en el equipo Williams o para proyectarse en 25? Es así, lo viví yo, lo viví con mi hijo y todos esos grandes pilotos que vos nombraste y muchos más. Todos necesitábamos un esponsoreo, pero el deporte cambió en los últimos 10, 15 años, 20 años. El deporte es un mercado global. Messi gana muy buen dinero con el sueldo, diría, con sus honorarios. No tiene comparación con lo que vende a través del global, de lo que vende en merchandising. Colapinto no tenía esa posibilidad. Perdón, un argentino, un latinoamericano lo tendría. ¿Cómo se da esta convergencia? Yo creo que el apoyo de Bizarrap, sin quererlo, porque su padre le dijo, mira, hay un chico que corre a ayudarlo con tus redes, descubrió la Fórmula 1 un mundo nuevo. ¿Qué quiero decir? La entidad Fórmula 1 es una empresa gigante, comercial muy grande, que se le estaba perdiendo el público. Con la serie de Netflix y otras series más, lograron atraer un público promedio de 30, 40, 50 años. Pero los más jóvenes, como en mi casa, los más chicos no ven televisión, los que no ven, no saben que existe la televisión. Entonces, a través de las redes, a través de los jóvenes, a través del mundo este que se mueve a las redes, es que la Fórmula 1 dijo, acá está el camino nuevo que necesitamos para el futuro. Gente joven. Mirá, como referencia, te digo que vos ves las redes de Hamilton o de cualquier otro piloto y están en 100.000, por ejemplo, en determinado día. De Colapinto están de Franco, están en 400.000. Te digo más, la app de Fórmula 1, la red de Fórmula 1, el Instagram de Fórmula 1, ahora es más visto en español y ahora lo hacen en español, que antes no lo hacían. A partir de Colapinto empezó a hacerlo en español. O sea, el mundo globalizado es tan grande y el mercado es tan grande que es por ahí. Y por ahí, ¿cómo llegan? A través de un latinoamericano. Y esta vez le tocó al gran Franco Colapinto, que lo está haciendo muy bien. Igual hay que tener paciencia. Vos lo sabés muy bien porque, a ver, estás empapado en esto. Parece que queda solamente una butaca para el año que viene, que es la de Sauer o Audi. Y parece difícil. ¿Tenés información al respecto de si Franco podrá correr para ese equipo? ¿Cómo está esa negociación? El dueño de Franco es Williams, que ha invertido muchísimo dinero para eso. Si bien muchas empresas argentinas se han apoyado a través de toda esta movida que acabo de nombrar, que les salió bárbaro a las empresas argentinas porque lo que pusieron, que parece mucho dinero, lo recuperaron al primer día con la gran difusión que ha tenido, no depende tanto de ahí. Primero, paciencia. Hay que esperar. 9 carreras, son 6 fechas, pero hay 3 fechas dobles. O sea, que son 9 largadas, 9 carreras. Hay que ver cómo él sigue desarrollando con su inteligencia, su capacidad, como lo ha demostrado. Y seguramente, después de las 9 carreras, el lugar va a estar. Eso no es solo un deseo. Creo que puede estar. Hay apoyo económico también, que no es importante el apoyo económico. Pero, vuelvo a repetir, aquí lo que es importante es el mercado, que lo siga globalmente a un piloto como él. Y esa es la realidad. Tranquilo, no nos apuremos. También estamos pensando en el Gran Premio de Fórmula 1. Tranquilo, año 27, no nos apuremos. Pero está cambiando, marca como un cambio de paradigma con la Pinto, entonces, con respecto al automovilismo argentino. Y ese es como lo hizo Vilas, por eso lo nombro a Guillermo, gran amigo. Si habré disfrutado con él, nos conocemos de toda la vida. Él cambió la historia del tenis. Y con la Pinto volvió a cambiar la historia del automovilismo que estaba olvidado de la época de Fancho y de Reutemann. Porque todos los que fuimos, incluido Partía Doble con mi hijo y todos los genios que nombraste, ninguno pudo llegar porque es imposible. Hoy el mundo es otro, es este, el que estamos viviendo, el que vemos. Y, perá, algo importante. Es el mundo que sabe manejar los deditos. Porque no solo se maneja con el volante y con los dos pies. Hay que manejar los deditos como lo hace mi nieto, que dice que no lo puede seguir con la computadora o con el celular. Y esto es así. Imagínense, 350 kilómetros por hora. Tengo que frenar en 100 metros. Para bajarlo a 100 y doblar en una chicana. A 350 te voy a bajar en 100 en 2 segundos. Si freno en 120, me pasan los de atrás. Si freno en 90, sigo de largo y no doblo. O sea, tengo que frenar en 100. Me empujan 5G de atrás cada vez que freno. Hago 50, 100 kilos con mi pie izquierdo, porque es pie izquierdo freno, pie derecho acelerador, nada más. Y después me dicen, bajá el alerón, toca esto, sacále tracción a la rueda delantera, fijate de no frenar tanto con la caja, dejá lo que vaya y después poné la caja, porque si no levanta temperatura la goma trasera. Una locura. Sin experiencia. Una más, para que la tengan bien en claro. Monza. Se entra en una curva a 230, 240 kilómetros por hora. Vos venís a 300. Cuando entrás a la curva, las gomas, por el frío, por el viento de la velocidad, se enfrían, las delanteras sobre todo. Cuando vos entrás, las primeras décimas de segundo, es que sentís que te mataste. ¿Por qué? Porque el auto tiende a seguir derecho porque no tiene temperatura, pero es todo simultáneo. Bueno, dobla, se agacha el auto, carga, arrastra las gomas y ¡wop! Y decís, me salvé, doble. Eso se adquiere con la experiencia. Por eso te digo que, chicos, como todo deporte... Te morí 60 veces por carrera. Cada vez que vas a entrar, doblará. No lo pensás, todo eso lo vas a hacer automático. Bueno, bueno. Lo va a doblar esto. La sensación. Claro, Cocho. La sensación, chicos. Cocho, revivir. Verá, la frenada del otro día que estábamos todos discutiendo en Singapur. Que se largó perfecto, hizo perfecto. Todos se cuidaron. Se fueron a la derecha para hacer un radio bueno. Otros se fueron por afuera, vivos, que ya sabían. No lo hicieron de casualidad. Ya estaba preparado porque habían largado otras. Con la pinto, la primera vez que largaba. ¿Qué hizo? Vio el agujerito, dijo, gracias, muchachos. Pi, pi, pi. Frenó, pi, pi. Acabó y yo. Chau, anda a cantar la Gardel. Buenas noches, muchas gracias. Eso es también. Eso es. Cocho, repitamos dónde podemos escucharte, verte, para aquellos que te están viendo ahora y dicen, bueno, che, mirá, me prendo un poquito y escucho a uno que sabe. Sí, estoy, nosotros hacemos aquí un programa todas las semanas que va por el Garage TV, va por supuesto en YouTube también, que se llama Grandes Campeones. Para mí es fácil hacerlo porque lo tengo a guerra. Al Yoyo Maldonado y a Rayes de Córdoba. Tres genios que me ayudan muchísimo a hacerlo. Y hablamos de todo lo que tiene que ver con lo internacional y lo nacional. Sobre todo con el turismo de carretera. Porque si el argentino tiene algo de tradición, tiene tres cosas. Tiene la hierba acá, el mate, el mate. La hierba de campeones. El asado y el turismo de carretera. Más tradición que eso no hay. Y bueno, somos así, nacimos con esa piel tuerca. Cocho, abrazo enorme y mil gracias por este ratito de tiempo que nos diste para entender un poquitito más el fenómeno Colapinto. Gracias, Gise. Beso enorme para los dos. Ahí estamos, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte. Y cuando regresemos vamos a hablar de teatro con Melody Luz. Que se pone al frente. Al frente puedo decir, vos sos la protagonista. Las demás lo excitan. Yo tampoco. Ok. Melody Luz con nosotros, hablando de Indómito.